El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo está presionando a la conferencia episcopal para que se vaya al exilio Monseñor Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la diócesis de Estelí, confirmaron a este medio fuentes vinculadas a la Iglesia Católica. Álvarez fue acusado el viernes pasado por la policía de intentar organizar grupos violentos, supuestamente con el propósito de desestabilizar al Estado de Nicaragua, y desde el jueves se encuentra secuestrado junto a cinco sacerdotes y cinco laicos en la Curia Episcopal de Matagalpa, que está sitiado por agentes policiales y antimotines. La tarde de lunes 8 de agosto, la joven Sugín Membreño, integrante de un coro de la Iglesia y encerrada por la policía en la Casa Episcopal, salió del edificio según lo informó su hermana en redes sociales, quien se define como simpatizante y activista sandinista. Según fuentes cercanas a la Iglesia, el régimen emplazó a los demás sacerdotes y laicos que acompañan al obispo de Matagalpa en su sede pastoral, para que salieran del edificio y lo dejaran solo. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición, los sacerdotes permanecían en la Curia, sin que la policía permitiera el ingreso de alimentos y medicina. Siga la cobertura completa en confidencial.digital. La Asamblea Nacional, dominada por el Frente Sandinista, eliminó otro centenar de organizaciones sin fines de lucro, lo que eleva a 1.380 ONGs canceladas desde finales de 2018. Más del 94% de las organizaciones fueron anuladas durante los primeros siete meses de 2022. El decreto de cancelación de ONGs presentado por el diputado orteguista Filiberto Rodríguez fue aprobado este martes 9 de agosto, con 75 votos a favor, 15 abstenciones y un presente. Entre las organizaciones eliminadas están la Asociación de Combatientes y Colaboradores Históricos del Frente Sandinista de Liberación Nacional de Chinandega 9 de septiembre, la Fundación Nicaragüense de Exluchadores por la Libertad, Democracia y Reconciliación de América y la Asociación de Mujeres de la Resistencia Nicaragüense, entre otras, con lo que elevaría a 1.306 la cantidad de organismos anulados durante el transcurso de 2022. Empresarios nicaragüenses aseguraron desde el anonimato que la alta carga impositiva tras la reforma tributaria de 2019 tiene al borde de la asfixia a las empresas nacionales. Según datos oficiales publicados por el Ministerio de Hacienda, en los 15 meses transcurridos entre enero de 2021 y marzo de 2022, el gobierno recaudó unos 720 millones de dólares más que un año antes, lo que podría considerarse un éxito de la administración si no fuera porque la empresa que pagan esos impuestos están al borde de la asfixia económica y llegará el momento en que no puedan pagar más. Un ejemplo de este clima de asfixia económica es el mensaje que recibió el gerente de una gran empresa comercial que opera en Nicaragua, cuando desde su casa matriz se le indicó que se limitará a generar los ingresos suficientes para mantener abierta la oficina, procurando despedir a la menor cantidad posible de empleados. La empresa sigue abierta, pero para sobrevivir tuvo que cerrar todas sus sucursales y enviar a casa al 40% de la planilla. Lea el reporte completo sobre las afectaciones a las empresas nacionales por la reforma tributaria en nuestro sitio web confidencial.digital. Un juez federal de Texas anuló este lunes su orden de reestablecer el programa Quédate en México, lo que permite al gobierno del presidente Joe Biden poner fin a la medida que obliga a los solicitantes de asilo a esperar fuera de Estados Unidos el trámite de sus casos. El juez federal de Texas anuló su fallo en respuesta a una solicitud del Departamento de Justicia de Estados Unidos. La petición se basó en el fallo emitido en junio pasado por la Corte Suprema, que dictaminó que la administración Biden puede poner fin a la política establecida en 2019 por su antecesor Donald Trump. De diciembre de 2021, cuando el programa fue restablecido hasta abril de 2022, más de 3.000 nicaragüenses solicitantes de asilo en Estados Unidos, fueron devueltos a México, es decir, el 62% de un total de 5.014 personas, seguidos por cubanos con el 15% y colombianos el 7%. En nuestro canal de YouTube Confidencial Nica, le recomendamos la tercera entrega del especial de Nicas Migrantes sobre el habla nicaragüense titulada El dilema de los migrantes, mantener el acento o adaptarse a otra cultura. Gracias por ver este video y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.